Atarla al tronco de si no la levanta. ¿Habrá que llevar las mañanas que va a cerrar? ¿Habrá que llevar las mañanas que va a cerrar ya? Pues ya he cogido estas pocas más y no las he hecho. Ya he cogido ahí unas pocas indicadas ahí para coger tres o cuatro sacos. Ya. Pues ya estáis y no las cojáis. No, de noche ya se echa ahora no sale. Ya estáis y no las cojáis. Ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis. Pues ya estáis y 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 se va a poner más de un nieve. . No, porque estaba para aquí, para estas calles. ¿Dónde estaba? ¡Ruicio! Venía de para aquí arriba, de para la calle de arriba, venía corriendo, para acá. Por aquí venía. ¿Qué naranja tiene los naranjos? No, pues se ha puesto gorda ahora. ¿Tengo que traer? Mañana ha pasado para labrar, pero si no lo puede. Hay que labrarlo ahora, sí. ¿La rueda? ¿La has puesto aquella rueda que faltaba? Sí, la has preparado, está todo bien. Mañana ya está bien. La batería tiene puesta, José María, que no es suyo. ¿La rueda habrá sin huerto y la vega? ¿Para que se eche a coger? Sí. Sí, está el abarco. Ya lo subo yo, porque todavía subí el otro caballo negro, lo subo todos mañana para acá. La tengo allí. La tengo allí. Con una que coma un cacho, después se ha movido una vaca. Yo me dijeron una visión de que sí que me la está desde el día de hoy. La tienen que quitar bien, que está que haya muerto muchas horas por comer las cuerdas. ¿Las cuerdas así? Sí. ... ¡Vamos! ¡Vamos!